Estamos aquí en la mesa cuando ya son las 3.47 de la tarde, hoy un poco tarde, pero bueno, es un día especial. Hoy en León va a vivir un cambio de presidente municipal, no siempre, hace tiempo que no había un alcalde interino. Ya estoy aquí con mis compañeros, Denise Hernández, Javier Bravo, gracias por acompañarme. Pero empezamos con otro tema, antes y después trataremos la cuestión del interinato en León. Informe de gobierno de Miguel Márquez y algunas otras cuestiones como una cierta crisis de la cual fuiste testigo en la relación entre el primer gobernador migrante de Guanajuato, como gusta que se le llame, y las organizaciones de guanajuatenses en los Estados Unidos. Empecemos con eso, ¿no? Sí, claro que sí, con lo de migrantes. Exactamente. Bueno, pues el fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de estar en una reunión que organizaron los propios migrantes en la ciudad de Chicago. Se trasladaron de varios puntos de la Unión Americana a Chicago para resolver cómo es que van a trabajar y cómo es que van a exigirle al gobernador Márquez las cuestiones que ellos consideran pertinentes. En la coyuntura del cambio de Luis Vargas. Exactamente. Y de esta discusión que se dio en torno a que ellos ya querían que se fuera desde antes y que fuera candidato. Exacto. Hay que recordar que justamente hubo ahí un pequeño roce, ¿no? Un gran roce entre los antiguos consejeros, los antiguos integrantes, perdón, del Consejo del Instituto del Migrante y el director del instituto que era Luis Vargas hasta hace unas semanas, ¿no? Ahorita ya es Susana Guerra la encargada de despacho. Entonces, lo que decían los migrantes es que no se les ha escuchado como ellos lo hubieran querido. Mayormente esta voz era por parte de los ex consejeros y se oían también algunas otras voces ya fuera de la reunión. Ellos ya vivieron una experiencia de casi año y medio, más o menos. Y dicen, no nos han escuchado, los nuevos que van llegando todavía no saben lo que va a pasar. Exactamente. Y pues hay que recordar también que el nuevo director del Instituto, bueno, del nuevo presidente, perdón, del Consejo del Migrante es un personaje panista, ¿no? Que tiene, yo lo que alcancé a percibir, buenas intenciones. Salvador Pedroza. Tiene muy buenas intenciones y cuenta con el apoyo de los consejeros y los ex consejeros también. Y es una situación curiosa porque los consejeros actuales están dispuestos a escuchar a los ex consejeros y aprenderles y a saber lo que ellos ya saben. Con lo que yo me quedo de tu crónica, de tu reportaje en Chicago, Denise, es con una visión muy clara de que la comunidad migrante guanajuatiense en los Estados Unidos está unida. Exacto. Que ellos no distinguen entre quién es consejero, quién está cerca del gobernador, quién es su paisano, como en el caso de Arcadio. Delgado. Delgado. Sino que dicen, nosotros estamos acá, esta es la realidad que vivimos, queremos que el gobierno se vincule con nosotros para generar una política pública que atienda el fenómeno de la migración. Pero no están esperando dadivas ni mucho menos. No, no, no. Y hay un asunto que es muy curioso, porque es la respuesta del gobernador. Porque el gobernador, a pesar de que los migrantes se reconocen entre ellos, sean consejeros o ex consejeros, aunque no tengan ningún título, el gobernador hace a un lado a los ex consejeros. Distingue. Exactamente. Y dice, pues ellos ya tuvieron su oportunidad, ya no les toca hablar, ahora hablan los nuevos. Sí, muy hostil ese mensaje. Exactamente. Fue un mensaje bastante hostil y que molestó mucho a los migrantes la respuesta que dio el gobernador. Y no es para menos. Hay que recordar que los migrantes ya estaban ellos unidos, ya estaban en un organismo que ellos mismos habían creado, que es el CONALIJ, el Consejo Nacional de Líderes Guanajuatenses. Este Consejo Nacional era convocado por ellos, tenían una gran organización en vísperas del término del sexenio de Juan Manuel Oliva, que terminó Héctor López Santillana, incluso lo informamos en Zona Franca en aquel 2012. Ellos hicieron la sesión, sesionaron en Guanajuato Capital, precisamente por el acercamiento que ya habían sostenido con el gobierno guanajuatense. Y en vísperas también de la elección del gobierno estatal, donde ya estaba sobre la mesa la apuesta de Miguel Márquez por crear el Instituto del Migrante. Yo creo que hay una cuestión importante, no solamente la unión, yo le agregaría la capacidad crítica que tiene este sector. Esta capacidad de cuestionar las políticas públicas, de ser puntuales en cada una de las exigencias y sobre todo que es un sector que no ha sido cooptado del todo. Y que incluso los que mantienen alguna crítica hacia el gobierno estatal sirven de contrapeso para aquellos que también, que a lo mejor tienen una afinidad, puede ser Salvador Pedrosa o quien sea. O sea, está bien, digo, al final de cuentas se trata de conformar un grupo plural y el hecho de que tengan esta capacidad de convocatoria, que tengan esta capacidad de organización, hace un gran contrapeso. Y estamos viendo un gobernador que no está, me parece, a la altura de esta crítica, a la altura de este pluralismo. Y de su propia propuesta inicial, que debería haber sido un poco más arriesgada, una comunidad madura, diferente a los consejos que se pueden conformar en México, muy atados a intereses y a dependencias, allá no necesitan tanto el gobierno, han hecho lo que han hecho sin el gobierno. Yo considero importante como juntar estas dos posturas, ¿no? Hace un momento usted mencionaba, no están pidiendo una dádiva. Y acá también mencionabas el asunto de la pluralidad, ¿no? Y que no es lo mismo un consejo local, o sea, aquí, que un consejo de aquel lado. Y creo que a Márquez se le olvidó que cuando la gente se va de Guanajuato comienza a adquirir otra cultura. Y creo que la cultura que tienen los migrantes allá en los Estados Unidos es muy diferente a la que tenemos aquí. Ellos no le están pidiendo a Márquez que le hagan un favor, ¿no? Y uno de los comentarios que me hacían es, en Estados Unidos los gobernantes son iguales que los ciudadanos y nosotros tenemos derecho a llegar y exigirles. Que es exactamente lo mismo que deberíamos tener nosotros mentalizado. Sin embargo, la cultura del mexicano, tristemente, sigue siendo una actitud todavía bastante servil, ¿no? Y eso es algo que yo considero que Márquez no ha sabido comprender. No ha sabido comprender que ya traen otro chip, traen otra cultura y traen otro entendimiento de lo que es la política. Y esta es la altura de ellos. Exactamente. Por eso son muy reacios a vincularse con el PRI. Ellos salieron de México por una forma de gobierno que no les parecía y que cuando estuvieron allá aprendieron a, no a rechazar propiamente, sino a distinguir, a saber que había otras maneras de hacer política. Confiaron en el PAN, que era un partido de oposición que llegó al poder, se empezaron a vincular con ellos a partir de Vicente Fox. Y ahora ven que el PAN está cayendo en lo mismo del PRI y que Miguel Márquez no deja de ser un gobernante que quiere siempre decir la última palabra, ¿no? Y allí hay un tema también, el asunto del tres por uno, que ya lo trataremos más adelante a profundidad. Pero creo que es interesante por el asunto de que el migrante está poniendo su dinero directamente y está trabajando para obtener ese dinero, ¿no? No es nada más que le estén extendiendo la mano al gobierno, sino que están trabajando en conjunto con el gobierno para que las cosas salgan bien, no donde ellos están viviendo, sino donde están sus familias. Es un acto de generosidad. Exacto. Se pueden olvidarse de su tierra, decir ya estamos acá, vamos para adelante, no nos importa lo que pase allá. Y ellos lo decían el sábado, ¿no? Es que amamos nuestra tierra, a pesar de que sus familias, sus núcleos familiares ya estén incluso del otro lado, ya es más bien un apoyo a la comunidad que ellos dejaron, ¿no? Y que de alguna manera la dejaron por ingratitud de la propia tierra, porque ellos no encontraron la manera de vivir dignamente de este lado de la frontera. Entonces tuvieron que dejar el parque amado. Y lo peor que podría pasar sea que no hubiese claridad y transparencia del manejo de esos fondos. Por supuesto. No olvidar que este programa es una respuesta a esa iniciativa de la misma comunidad migrante. Ellos ya estaban haciendo esa inyección de recursos, ya enviaban los recursos a sus distintas comunidades, y este programa se diseñó para eso, para potenciar esa iniciativa. Es como ellos finalmente se animan a seguir en esa tónica. Y yo creo que finalmente la demanda de los migrantes no es nada fuera de lo común. Es simple y ya una fiscalización legal y oportuna. Lo que estamos pidiendo también los mexicanos de acá para otros programas. Por supuesto. Y yo creo que algo de destacar es cómo el gobernador Miguel Márquez, en sus informes, empieza a rechazar, empieza a expulsar aquellos temas que ya le empiezan a ser incómodos. Es una suerte de contradicción el hecho de que el año pasado en el informe, ahí ya el Instituto del Migrante fue materia de celebración, se mencionaron finalmente cuántos recursos se están encauzando para la instalación de ese instituto, la conformación del consejo. ¿Por qué fue parte ya de la glosa que le corresponde a Miguel Márquez? Este año simplemente no se tocó el tema. Sí, como otros temas, como seguridad. Y con esto entramos al tema del informe de gobierno. Tú estuviste también ahí, Denise. Pues lo vimos igual que el del año pasado. No creo que en eso coincidimos. Fue muy enfocado al tema del desarrollo económico, a la atracción de inversiones, a la creación de empleos. No hay más logros. Y hasta ahí. E incluso un tema que tocábamos ayer, Javier y yo, es que el asunto de seguridad se sostuvo a través de la inversión de… sobre, perdón, a través de la atracción de inversiones. Sí, quiso hacer un silogismo ahí, o sea, que no deja de ser una falacia. Si siguen llegando inversiones es que somos seguros. Y no nos acordamos que hace unos meses el embajador de Japón en México dijo que hacía falta más seguridad. Y hay que recordar también que hay japoneses que han sido víctimas de la inseguridad. Pero tan sencillo como esto, hay cifras, hay un sistema nacional que mide la incidencia delictiva. Se puede revisar eso con todo el karma, lo puede revisar cualquiera y se puede ver si en Guanajuato aumenta o disminuye el tema de la seguridad. Yo creo que a últimas fechas se ha incrementado la inseguridad, ¿no? Y no tiene que ver con que vengan turistas o no vengan turistas, o con que vengan inversiones o no vengan inversiones. Es mezclar dos discursos, ¿no? Sí, por supuesto. Es casi, casi buscar una coartada muy sospechosa, porque quiere decir que como no puedes presumir cifras, ahí está Proyecto Escudo, una gran inversión y no puedes dar a conocer. Digo, se me hace increíble que el tema sea. Hemos agarrado tantos huachicoleros cuando alguien con dos dedos de frente dice a ver, a ver, este delito no existía antes, ahora sí existe, ha crecido exponencialmente, es normal que capturen a más. Pero ¿por qué existe este delito? ¿Por qué no vamos a las causas de la cuestión y no nada más a las consecuencias? Y persiste finalmente un discurso en el que se compara con otros estados, en lugar de compararse consigo mismo. Es muy fácil de compararse con Tamaulipas, con Ciudad Victoria, con Michoacán, con Chihuahua, con el Estado de México. Bueno, es muy sencillo. Pero ¿qué pasa cuando te comparas contigo mismo? Creo que es ahí donde la materia de análisis se vuelve todavía más puntilloso. En municipios muy concretos, municipios del Corredor Industrial, en el caso de León, en el caso de Celaya sobre todo, que empieza a ser crisis. Muchas veces, y se ha dividido el ámbito de responsabilidad del municipio y el Estado, pero no se puede abandonar finalmente el dato global. El Estado, ¿cómo se encuentra en este momento? Lo que pasa finalmente con los municipios limítrofes, con Michoacán, es un caso muy concreto, porque sigue habiendo ejecuciones, tanto de este lado del Estado como en Michoacán, e incide finalmente en la violencia que se presenta en municipios como Acámbaro, Jerecuaro, o el caso político de Pénjamo, que también es importantísimo y del que no se habla mucho, pero sigue presente la violencia. Yo creo que fue un informe triunfalista de cara al exterior de Guanajuato, con esta idea de querer darle a Marquez una presencia nacional, quién sabe para qué. Yo no sé si en este momento para construir una candidatura presidencial, que se me haría una locura, pero no fue un informe para la gente de Guanajuato. O sea, un habitante de una colonia de León que sufre inseguridad, que sus vecinos han sido asaltados, él mismo probablemente lo sea, como se mostraron en las estadísticas que dimos a conocer con motivo del cierre de la gestión de Bárbara Botello, donde más del 60%, un 70% de los encuestados saben o han sufrido un delito, un acto de inseguridad pública. A esa gente no le importa si hay más empresas, si hay menos empresas, que dice, ¿cómo es mi vida? Mi vida se ha deteriorado, salgo a la calle con más temor, dejo mi casa cuando salgo con más temor. A eso no les habló Miguel Márquez, porque solamente dijo, denúncias en un minuto. Bueno, denúncias en un minuto, que ni es cierto. Yo no quiero ir a denunciar y que me atiendan en un minuto, quiero que no me roben. Exactamente. Entonces, yo sentí ese aspecto, un informe hacia el exterior, con datos muy propagandísticos, muy mercadotécnicos, Guanajuato jugando carreras con los otros estados, como tú dices, y quedando en primer, segundo y tercer lugar en muchas cosas. Y siempre, exacto, utilizando otras instancias para justificarse. El Inegi dice que somos tal cosa. El IMSS. El IMSS dice que somos tal cosa. Es cierto, está bien, pero eso no ha transformado aún la realidad de mucha gente, la cotidianidad de mucha gente. Yo nada más quisiera destacar algo. Comienzan los informes regionales. O no para mí, sí. Sí, dentro del... A lo largo de esta semana, hubo un posicionamiento muy concreto, muy oportuno también, en el sentido de la promoción de obras. Me refiero al comunicado que envió la Confederación Patronal Mexicana, en su capítulo León. Fue una demanda, digamos, muy concreta, pero muy, muy concreta, que era finalmente el gasto exacerbado. Muy puntual, ya. Sí, muy puntual, exacerbado en las obras públicas. Porque llegamos al final, o llegamos a los informes, y empieza desmesuradamente el gasto público a decantarse en la promoción, únicamente en la promoción. Una promoción que va a venir sesgada, viene con la visión de gobierno. Y esto tiene mucha represión. Nadie vende pan frío. Porque viene finalmente en los informes regionales. No solamente es este evento, gran evento que vimos ayer en el Auditorio del Estado. Vienen los informes regionales. Una táctica que utilizó en su último informe, que él presidió Juan Manuel Oliva, pero él se fue prácticamente... Y que no le sirvió de mucho a la posta. No le sirvió de mucho. Lo utilizó precisamente porque ya empezaba con sus aspiraciones políticas. Bueno, Márquez ahora lo va a retomar. Hoy ya tuvo su informe en Irapuato. Vamos a esperar qué es lo que sucede con León. Son tiempos delicados políticamente hablando en León. No creo que lo deje de fuera. Es una región importante y donde tiene un interés político su partido de manera muy precisa. Entonces, esto es más gasto. Vamos, no es para... Sí, seguramente van a venir a vincular el éxito en la atracción de empresas con la candidatura de Héctor López-Santillano, responsable de esa política. Eso es importante. Entonces, van a venir más gastos todavía. Es el informe de gobierno en lo general, que fue el que vivimos ayer. Hoy es el de Irapuato. Vendrán los demás. Y yo no quiero saber cuánto más va a estar gastando en este último informe. Y habrá que esperar a ver ahora qué presume en el cuarto año, cuando ya no tenga López-Santillano ahí, ¿no? Que era finalmente... La inercia va a seguir, la inercia de la atracción de inversiones va a seguir, de la economía. Bueno, hay que ver qué pasa en el contexto global, porque también cuando eres una entidad globalizada, como ya los dijeron a cuatro empresas transnacionales, las fluctuaciones globales nos afectan. Así que lo dejamos aquí para continuar después de la pausa. Denise, gracias. Gracias. Llega Fernando Velásquez, Denise sigue trabajando. Porque vamos a hablar del tema León, del tema Bárbara Botello, del tema Interinato, que hasta este momento siguen los jaloneos. Si les parece, después de la pausa. Gracias.